¡Hola! ¿De ver? ¿Lo estás diciendo en serio? Espero no estés bromeando. Sí, 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 lo que tanto estabas esperando, la UFC te considera una de esas grandes estrellas, ya es tu momento, estás invicto, has tenido unas peleas fenomenales y ahora con todo esto que vienes generando, el público que has jalado, lo que tienes en redes sociales, creo que eres el indicado, he hablado con ellos, les gusta la idea, así que UFC 211 contra Michael Johnson por el título peso ligero. ¿Qué dices, Edward? ¿Yo listo? ¿Dónde va a ser? ¿En Las Vegas, Nueva York? Sí, hay un pequeño pormenor, es que no va a ser ni en Las Vegas ni en ningún lado de Estados Unidos, va a ser en Inglaterra específicamente, ellos querían que fuera este evento importante en el O2-O2 Arena, con eso que ya te está dando por hablarme, a mí también en inglés, sabes hablar español, Edward, tienes raíces latinoamericanas, a mí no me hables en inglés, pero bueno, va a estar en Inglaterra, yo voy a estar ahí y nos vamos a hacer muy ricos, más te vale ganar, Edward. Sí, claro, será mejor que me prepare y vas a ver que voy a dar una de las mejores peleas de la historia y estás hablando con el futuro campeón peso ligero de la UFC, muchas gracias, nos vemos en Inglaterra. Así que yo peleo por el título de la UFC y mi hermano pelea por el título de la WWE, vean la entrada que ha preparado, qué loco está, recuerdo que desde chico ya hacía esta clase de locuras, desde que se escuchaba su death metal, trash metal, veía sus animes, todos locos y sus programas para adultos que no debía haber, pero qué alegría, espero él pueda también ver mi pelea. Estoy muy emocionado, pero no, 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 no debo tener dudas, en las últimas peleas he demostrado que puedo venir de abajo, Michael Johnson, ¿quién es Michael Johnson? Puedo con él, puedo con él. Puedo con él, puedo con él, puedo con él. Clay Huida, dos años, Miller, días, he acabado con todos y cada uno de mis rivales, pero me ha costado un mundo. Pero esto no sería la UFC, esto no sería la vida si no fuera complicado, si no tuviéramos que superar estos obstáculos para llegar al camino. Así que me he desviado un poco los últimos días, tengo que enfocarme totalmente en mi lucha, en mi pelea, tengo que dejar de lado todas esas locuras que he estado haciendo los últimos días. Debería contarme menos con mi agente, qué loco, sobre todo aquella noche con las gemelas, pero tengo que olvidar esa clase de cosas. Bueno, creo que ha sido suficiente pensar, creo que tengo la mente más clara, y pues bueno, hora de emprender este viaje, Inglaterra, allá, ¡vamos! Mira Florencia, es el luchador ese del que tanto habla nuestra nietecita, es tan guapo como se ve en la televisión. Me reconocieron, hace mucho que no me reconocieron en ningún lado, pero bueno, intentaré irme lo menos notable o lo menos que no me noten mucho para que pueda concentrarme, no me vaya por el camino de toda esta locura que han sido estos días, pero bueno, es hora de abordar el jet e ir hacia Inglaterra. La primera vez que salgo a Inglaterra, la última pelea en Brasil fue muy complicada, y ahora en Inglaterra es un peleador internacional. No, 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 con los pies en la tierra, con los pies en la tierra, Inglaterra, ¿eh? No suena nada mal, así que Michael Johnson. Esto será complicado, el defendiente será complicado, pero no es nada que The Executioner no pueda hacer, vamos por una víctima más. Coming up next, it is our main event of the evening, between Michael Johnson and The Executioner. He has competed in the Octagon before, but never has he had the opportunity to leave a UFC champion. In fact, tonight is the first championship fight of his professional career. He says he is focused on one thing and only one thing, leaving with a UFC belt. This is his first championship fight, a tremendous amount of pressure on him right now. He is the number one contender, and this is the most important fight of his life. The Executioner enters the Octagon, wanting to leave as the new UFC champion. Yeah, my one's Tiffany's dreamer, can I add the new even to the one night? Michael Johnson making his way to the Octagon, looking to defend his belt. The champion is in focus, he is in his prime, he's making his way towards the cage. His training for this camp has been absolutely spectacular. He believes he has a solid game plan, and his mentality coming into this fight is clear and focused. Michael Johnson enters the Octagon, set to defend the UFC lightweight championship. Our tail of the tape for this lightweight championship fight. Johnson is nine years his elder. He is one inch taller, he will have a five inch reach advantage. With the official introductions, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee charge of the Octagon, Dan Burglietta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out O2 Arena in London, England, it's time! Five rounds for the undisputed UFC lightweight championship of the world. It's his first fighting out of the new world. This man is a Muay Thai fighter, holding a professional record of 16 wins, no losses. He stands 5'8", 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, presenting a challenger, the Executioner. And now, he's the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 29 wins, 12 losses. He stands 5'10", 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Boca Raton for Lotto. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, UFC lightweight champion of the world, Michael Momenes Johnson! All right, this is for the UFC championship. I want you to bring my hands at all times, protect yourself at all times. Nice, clean, safe fight. Touch gloves, back to corners, come out. It's the battle that we've been talking about. Michael Johnson, the Executioner. Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio con la UFC. Sí, la intro está en el minuto 8, pero comenzamos de inmediato la primer pelea por el título en la historia, en la carrera de Edward Kibble. Pero vean a Michael Johnson cómo ataca a The Executioner de inmediato. Lo mete en problemas, se tuvo que preparar demasiado, alejarse un poco de la farando, alejarse de las redes sociales porque le estaba afectando demasiado. Irse de noche, de antro, estar tomando alcohol demasiado, descuidar algunos entrenamientos, pero para esta pelea tuvo que concentrarse de lleno porque sabe que su hermano podría estar viéndolo y quiere que esté orgulloso de él. Su hermano campeón de la WWE, spoiler alert, si no has visto el video del domingo, las patadas, tornado con Michael Johnson. Por ningún motivo debe ir a la lona Kibble porque si no va a estar en graves, graves problemas como lo está Michael Johnson después de la patada, tornado. Pero vean cómo conecta muy bien, muy bien el combate de Michael Johnson y después iba a entrar muy bien la patada de Edward Kibble. Está algo nervioso, se le nota nervioso su primer título, su primer pelea por el título, su primer título, pues bueno, si lo gana o no. Pero vean cómo Michael Johnson lo pone en problemas, cómo lo tiene golpeado, lo tiene ya lastimado y lo toma y es el primer derribo del combate. Atención en la guardia de Kibble, esta no es una posición en la que quiere estar Edward Kibble, Kibble, porque ahora vean aquí está en la posición ventajosa Johnson. Pudo haber entrado el Grand Ampound, vemos cómo parece un pez salido del agua, Kibble quiere salir a como dé lugar, tiene la espalda de Johnson. Cuidado con la espalda de Johnson, puede entrar el mataleón o puede ir a la monta Kibble. Tiene que hacer algo de inmediato, va a la monta, a la monta. No, es la guardia de Johnson. Vean todo el conocimiento de lucha libre, de todo el conocimiento de judo, de sambo, de todo Michael Johnson y de Chris Kibble. Aquí está sufriendo demasiado, vemos, está sufriendo demasiado. Atención con el crucifijo, atención que aquí puede venir una americana. Atención Kibble, estás en problemas. Cuidado, tiene que salir de ahí a como dé lugar. Esto puede ser el final para Edward Kibble. En la primera ronda, pelea por el título de la UFC Peso Ligero Lightweight Championship. Y ahora en el control lateral, Michael Johnson intenta salir como de vez un pez fuera del agua, Kibble. Este combate se lo está llevando, pero de lejos Johnson no puede salir. Y viene la americana, la americana para terminarle el sueño de Kibble. La americana para terminar el sueño de Kibble. Hay mucho tiempo en el reloj. Tiene que salir de ahí, Kibble. Tiene que salir de ahí. Esto se ha terminado, pero vean qué fenomenal. No se rinde. No se rinde. The Executioner es lo que le conocemos. Corazón de Guerrero, mandíbula de acero. A los pies se levanta Kibble. Lo invita a que entra Michael Johnson. Johnson, vean precavido. Sabe que entrar al territorio Kibble es como entrar al territorio de un león. Entrar al territorio de un tigre. Vemos cómo lo golpea y Kibble, en lugar de seguir atacando, le da un poco de miedo. Y creo que ese es el adjetivo que puede describir lo que está sintiendo Kibble por primera vez en su carrera. Miedo. Miedo. Le tiene miedo a Michael Johnson. ¿Ustedes qué dicen? Saldrá de esta. Saldrá de esta porque vean, aquí qué bien conecta. Qué bien conecta una de sus patadas signature en uno de los movimientos de la casa. Veanlo en otro ángulo. ¡Toma! ¿Cómo eso es que no lo mandó a dormir? Tal vez si hubiera sido la patada tornado, ahí se hubiera terminado todo. Vemos otro ángulo, otro ángulo. Muy bien. Apoyándose ahí con la lona, cómo se le mueve el cabello que a muchos de ustedes les gustó. A mí también me gustó mucho. Probablemente se queden muchos episodios. Estamos aquí en Inglaterra. Venga, vamos a seguir en la narración del segundo round. Peso por el título ligero de la UFC, UFC 211. Michael Johnson, Edward Kevill, The Executioner, enfrentando al campeón peso ligero. Vemos que aquí, y otra vez viene esa patada giratora intentando derribar a Johnson, la patada tornado conecta. Pero Johnson sigue de pie y vemos cómo el cuerpo ha sido el objetivo del ataque, no solo de Johnson, en su momento de Jafiel, dos años, en la pelea del episodio pasado, donde Kevill prácticamente había perdido. Y vean qué tremendo derribo de Michael Johnson. Otra vez el control es de Johnson, pero vean qué bien le da la vuelta a Edward Kevill, literalmente, utilizando la reja, la celda, como quieran decirle. Qué increíble, ¿de dónde sacó eso? Tiene la espalda de Johnson y entran los golpes. Aquí se puede terminar Kevill dando la vuelta a otro combate, pero no ahora en la guardia de Johnson. Johnson y vemos cómo le da la vuelta a Johnson. Le está dando una cátedra a Kevill de cómo se pelea en el suelo. No puede salir Kevill, está en gravísimos problemas. Aquí ya lo debería hacer para el árbitro, pero vean. Muy bien a Kevill, muy bien a Kevill. Ahora con el control de la espalda de Johnson. Otra vez a la guardia de Johnson. Este tipo es increíble y está dominando a Kevill. Le está dando una clase, una maestría, un doctorado. Y ojo, ojo, ahí pudo haber entrado una guillotina. Aquí podría haber entrado una guillotina, pero otra vez el control de la parte anterior o de la parte inferior. No, de las dos en realidad, no, de la parte de la espalda. ¿Por qué me complico? De la parte de la espalda de Edward Kevill. Ojo, cúbrete por favor, Kevill. Todo Estados Unidos viendo esta pelea, porque claro, son dos luchadores estadounidenses. Pero Edward Kevill es el que genera más expectativa. Es un luchador, es un peleador que ha generado muchísimo, que muchos le tienen mucha fe. Pero atención con la guillotina, la guillotina. Esto se va a acabar para Kevill, por favor. Por favor, Kevill, no te rindas, no te rindas. No, no, esto se va a terminar. La guillotina, la guillotina, pero ven a Edward Kevill. El espíritu de Guerrero aparece. Johnson le dice, ¿de qué planeta vienes? ¿De qué planeta vienes? Se levanta Edward. ¡Qué luchador, qué guerrero! Pero sí, en las últimas peleas les han dado una golpiza a Kevill. Una clase de cómo pelear en el suelo. Es un peleador Muay Thai Kevill que ya ha ganado alguna que otra pelea por su misión. Pero eso no justifica que le estén dando un paseo por el parque cuando Johnson lleva al suelo a Kevill. Esta es en la posición donde quiere estar Kevill. ¡Ay, Dios mío! Al pie de apoyo, al pie de apoyo de Edward Kevill. Y como un recién nacido ahí en el suelo, no sabía levantarse. Y las patadas que quieren entrar. Las patadas pueden terminar esto. También el Pantera Rodríguez viendo esta pelea seguramente después de lo que hizo en el UFC 197. Pero cuidado con el upper. El upper le sacudió el mundo a Kevill como un terremoto. ¡Como todo! Si su golpe hubiera entrado. Si esa rodilla hubiera entrado. Pero ahí un poco de desviación y Johnson más o menos lo estaba esperando. Ha estado estudiando a Kevill y se esperaba algo. Así sabe que las patadas de Kevill son peligrosas. Pero ahí se descuida y entró. Se termina el round por el amor de Dios. Recuerden que cuando se trata de peleas por título es a cinco rounds la pelea. Y vean aquí este derribo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este combate debería ser ya todo para Kevill. Aquí otra vez lo conecta muy bien a la mandíbula. Se la debe haber destrozado ahí. Definitivamente vemos cómo va la vuelta. ¡Guapa! Los tatuajes, el cabello de Kevill. Todos característicos de él. También los tatuajes de Johnson. ¡Qué pelea nos están regalando estos dos! ¡Qué pelea nos están regalando estos dos grandísimos peleadores de UFC! ¡Peleadores! ¡Pelea! No, por favor. Hay un campo semántico de donde escoger otras palabras. Muy bien, intentemos estos dos luchadores, estos dos guerreros. Todos unos espartanos. Y a Kevill ya lo conocemos. Tiene brazo de cantinero, mandíbula de acero, espíritu de guerrero, pierna de delantero. Y aquí sigue golpeando Kevill. Venga, Johnson entra. Otra vez la patada de Kevill que le sigue dando esperanza en este combate. Quiere convertirse en el nuevo campeón peso ligero. Lo caza como si fuera un tigre. Un tigre acechando a su presa. Leo invita a entrar. Le invita a que entre ahora como una serpiente esperando a su presa. The Executioner. The Executioner con lo del combo. La conexión. Pero cuidado que ahora están contra la reja en el clinch de Michael Johnson. Y las rodillas comienzan a sacudir el planeta de Kevill. Otra rodilla al cuerpo. Esto se va a terminar. Vean, está golpeado por doquier Edward Kevill. Se mantiene de pie de alguna forma, inexplicablemente. Este tipo no es humano. Este tipo no es humano. Y vienen los combos de Kevill. El 3, el 4, el 3, el 4. No, 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 se quedó en el 4. El gancho no terminó de conectar. Michael Johnson entra. Edward Kevill intenta salir la patada tornado para salir de aprietos. Pero no lo consigue. Quedan 3 minutos en el reloj del tercer round. Otra vez la patada giratoria. Muy bien, Kevill. Ha conectado una tras otra, tras otra. Pero Johnson no se quiere rendir. Johnson viene a pelear y a retener su título. Peso ligero de la UFC. Qué bien, volvió otra vez a conectar a Kevill. En las cartas Johnson se está llevando esta pelea. Pero vean, otra vez la patada. La patada tornado. Eso se puede terminar. Acábalo Kevill. Acábalo Kevill por el amor de Dios. No, no, no. Johnson se resiste. Johnson se resiste. Qué pelea por el amor de Dios. Fuego, fuego en el octágono de la UFC. Increíble. Lo sigue invitando a entrar. Kevill es todo un guerrero. Y otra vez la patada giratoria. Le roca el mundo. Y viene el error combo. Eso lleva el suelo. Knockout se acabó. Se acabó por la vía del cloroformo. Tenemos nuevo campeón de la UFC. Edward Kevill nuevamente viniendo desde abajo. Lo consiguió fenomenal. Qué grande es este muchacho. Qué grande es su corazón. Y ahí vean cómo los ganchos. Especialidad de la casa. El primero estuvo algo extraño. El primero estuvo algo extraño. A ver, ahí lo golpea. Pero no termina de darle al 100%. Pero cuando entra el gancho con la derecha. Pum, cloroformo. Bruce Buffer nos dirá quién es el nuevo campeón de la UFC. Categoría peso ligero. Edward the Executioner. Cabo. With the official decision. Here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Danberg Lealta has called the stop to this contest. At two minutes, 59 seconds of round number three. Declared the winner. And new USA lightweight champion of the world. The executioner. Lo logró Edward Kevle. Es el campeón mundial. Peso ligero. Y así lo celebra. Vean todo el público que pagó su boleto. Su entrada. Todos los que hicieron la contratación del pague por evento. Edward Kevle. Ahí está posando con el título. Récord de 17 triunfos. Ninguna derrota. Qué peleador. Qué muchacho. Leales youtuberos. Qué episodio acabamos de vivir. Esta debería ser la pelea de la noche. Esta debería ser la pelea de la noche. Vamos viejo. Vamos viejo. Vean. Vean a Kevo. ¿Qué tiene que hacer Kevo? Viene desde abajo. Vean. Llega a los 500 mil seguidores en redes sociales. Síganlo en Twitter. En Instagram. Lo encuentran como Deportes Casi. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y me ayudan muchísimo. Ayudan muchísimo al video. Al canal. Por favor no olvides dejar tu like. Si te gustó. Si no te gustó. Coméntame qué fue lo que no te gustó. E intentaré trabajar en ello. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Y del mundo de los deportes. Y poder contactarme de forma más directa. Edward Kevo. El sueño. Cada vez más realidad que nunca. Ahí nos olemos.